Va a empezar el partido señores, el himno nacional está sonando, Ecuador se hace presente en Argentina Ese es el himno de nuestro país con los tal vez 5.000 hinchas presentes, los estudiantes que están allá en Argentina en Buenos Aires, en este estado magnífico, totalmente lleno con casi 90.000 personas Ecuador, Argentina, se inician las eliminatorias y al final vamos a ver este rostro alegre como lo presageamos Así que vamos con el himno de Argentina y ahí está nuestro gran amigo Messi Se mueve, se mueve, arranca el partido, vamos con el jugador Sí señores, aquí saca el equipo cotidiano, 5 segundos, se va a venir la primera Y la cara de Ecuador, la cara de Ecuador, vamos, 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 siempre a la ¿Qué dijiste juez de línea? Y ahí, Enger, trajo la pila, una grande colisión, hay otra presión, hay otra presión, hay otra presión Lo que tiene que dar alto y peligro Pero aquí se va a dejar, nadie lo acompañó solamente Es eso, sí se permite ir porque Ahora Messi presiona a Sifu, con levanta a Carlos Breso. El reúne es el que tiene un reúne. ¡Presiona! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está muy mal! ¡Dios me refiero Juan! ¡No lo salvamos! ¡Apareció Messi! ¡Apareció Lautaro! ¿Pero qué quiere dejar a la guerra ya? ¡Vamos a tomar parado! ¡Vamos a tomar parado! ¿Cuál es el que se llama? ¡Vamos a tomar parado! ¡Vamos a tomar parado! ¡Vamos a tomar parado! ¡Vamos a tomar por el camión! ¡Lleguen, lleven! ¡Metero hermano! ¡Y a miальным! ¡Metero hermano! Si empatamos tenemos menudo… ¡Segundo tiempo y se vienen los goles! ¡Se vienen los goles argentinos! Aquí el proyecto untado… …nenplano con gran Art". ¡Bien! ¡Se vengan! ¡Aierro, Alemano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!